Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy jugando en la tragamonedas copa 98 la verdad que nos ha puesto una arrastrada nos ha dado clases las últimas veces van como 3 a 4 derrotas seguiditas así que el día de hoy nos vamos a rifar ojalá que salga bien todo depende de que los planetas se crucen correctamente amigos así que sin más vamos a dar la última vueltecita y empezamos con la apuesta del día de hoy está cayendo mucha argentina vamos a dar otra de hecho argentina es uno de los premios con los que me voy a rifar ay 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 justamente italia también vamos 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 a ver cómo siguen las cosas para ver algunos premios como ya cayeron va a ser un poco más difícil para que vuelvan a caer quiero empezar en 750 vamos vamos si alguien tiene la fórmula secreta para ganar pásenla porque si ocupo me cae y valió que eso vamos a empezar una vez y la vamos a ponerle a argentina por 25 vamos a poner países bajos 20 y vamos a poner ya cayó italia así que vamos a poner alemania 25 son 25 y 25 50 más 20 70 pesos la neta aunque el vídeo salga corto esta vez y logro ganar la neta me pelo porque luego hay fallas por ahí vamos pocas vueltas están jugando con 800 se me olvidó decirles primer premio que cae es francia 20 ya 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 empieza lo bueno papá y lo tupido Ay amigos 400 pesos ya se están yendo Muy rápido, ahí está Ah su mecha me alcanzó a salvar Amigos justamente Alemania, vamos Ahora vamos a cambiarlo, no creo que caiga De nuevo y vamos a poner Francia Italia perdón Y conservamos estos dos Vamos Ay 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 Buena 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 Vamos bien vamos bien Una vez más Le recuperamos Le recuperamos Ay 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 Bueno algo Algo algo, vamos vamos Hay que aguitarnos, vamos empezando Ah su mecha Era Vamos bien, vamos bien, no hay que regarla Tenemos 500 pesos ganados Vamos a poner Vamos a poner de una vez Estas No han caído Así que me voy Sobre estos dos premios nada más Ay 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 Ah su mecha Hay que seguir jugando Vamos a subir esos dos premios porque los otros ya cayeron Ahí está papá Ahí está papá Estamos jugando bien chingo en el día de hoy Ahora vamos a cambiarle y vamos a ponerle Francia Vamos a poner este por 30 20 Porque ya cayó este Argentina No pasa nada No pasa nada Ay 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 empieza lo bueno Leve la nieve No hemos apostado Dinamarca eh Y ese es un premio que más o menos cae Ah me equivoqué Ay güey Vamos vamos Me voy a centrar mejor en estos dos Ojalá ojalá Ni Pepe Vamos vamos Todavía hay oportunidad Ay 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 Bajamos bien rápido De boleto Vamos a conservarla Ah que la Si vi si vi Vi que este Que se pasó Cuando se pasa ya de aquí Pues ya no teníamos premio de la otra esquina Ay su mecha Me estoy arrepintiendo de lo que hice Mira vamos a darle Mira me voy a arriesgar Ojalá que no me equivoque Vamos vamos Otra vez Premio grande Hombre No si me torció bien feo menos Todas las estamos perdiendo No he vuelto a ganar nada menos Mira Tenemos dos vueltecitas Nada más Y trolleado Nos vamos Nada papá Ay güey Era justamente Al que le bajamos Nos alcanzó a caer De 15 Tenemos alrededor De tres vueltas Este Si alrededor De tres vueltas Ya si no nos cae nada Pues prácticamente Perdimos de nuevo Todas las veces recientes Las hemos perdido No se como ganar Esta maquina Si alguien sabe Pase tip La verdad Acepto Mira Ah su mecha Amigos Ay 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 Me alcanzó a caer Amigos Me alcanzó a caer Ya me voy a arriesgar Con una apuesta Un poco más baja Vamos a darle Tranqui Así Van a ser 70 pesos De nuevo Estuvimos a punto De sucumbir En las primeras Vueltas Este Perdón La primera vuelta No fue bien En las últimas Fue donde estuvimos A punto de perderlo Todo Vamos a darle Amigos Vamos No ha caído Francia Ojalá caíste el gane Ay 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 Ha caído mucho Italia La verdad Pues ya dejé pasar Esas oportunidades Pero pues Ni modo La vida sigue Tenemos 10 vueltas En total Vamos 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 Ya habíamos recuperado Otra vez Está cayendo Muchísimo Brasilia No hombre Va a caer Brasil Van a ver No Cayó Dinamarca Ya me había dado Varias Vale Que eso Ay 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 Había dado El especial Estaba Aprendido Mira A su mecha Todo por estar Pensando Que ya no va a volver A caer Italia Me está pegando En toda la macetera Voy a arriesgarme Con solo dos premios Si mero Si pierdo Pues mi modo Aceptar derrota Vamos 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 Y Pepe Vamos Vamos Mira Es Italia Amigos Me cae Todo Toda la culpa La tengo yo Por no confiar En Italia Cayo México Cayo México Nos vamos Vamos a ponerle por 20 Mejor No quieren caer Tanto Por una apuesta Más alta Ay 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 La meta Si la regué Lo acepto Mira Nos despedimos Con un claro Error mío No me quise Ir por Italia Y fue el premio Que estuvo cayendo Francia Nomás cayó una vez Y ya no volvió a caer Alemania Nos cayó dos veces Italia cayó Como cinco veces O seis Valió queso Vámonos Mi modo Nos despedimos Tristes el día de hoy Préstenme un pesito Para mi pasaje Me cae No es cierto Amigos Adiós Amigos Me cae Que me dan ganas De echarle No sé No sé No sé No sé A lo mejor Si le echa A lo mejor No Creo que si Le voy a echar Vamos a jugar Este 320 pesos Más Ni más Ni menos Tiendo Y ya Yo sé Que me la va a aplicar Y ahora Se va a cambiar Pero Ojalá que me de Tantito chance Este por 10 40 pezitos A ver si sacamos algo amigos Ay diosito santo Ahí está Tenemos casi 400 Hay que darle despacito Despacito porque Mínimo para recuperación sirve Nomás perdemos 10 pesos Me sirve, me sirve Vamos, vamos Ya la cambió, ahora está cayendo Dinamarca Manches Vamos, vamos Está cayendo mucho Italia todavía Voy a arriesgar Últimas Y así no cae ni modo Tenemos 4 vueltas Vamos 1100 pesos La neta ya No he podido ganar Van con esta como 6 ocasiones Última vuelta Y nos despedimos Ahora así Tristes Ay su mecha amigos No, la neta La neta La neta Lo tomo amigos Me quedo con 600 pesos Habíamos arriesgado 1100 Ya nomás perdí 500 Ay su mecha amigos No Ya con esto me quedo Y nos despedimos Y nos despedimos